Buenos días, acá estamos como decía Silvina reunidos y esta mañana fuimos a la escuela técnica de acá de Salto estuvimos reunidos con los compañeros, con los profesores, estuvimos recorriendo los talleres hablando con los profesores, con los alumnos, viendo cómo trabajaban y ese trabajo es mucho, nosotros venimos de un movimiento pedagógico latinoamericano que se hizo acá en el distrito también y se hizo a nivel provincial y a nivel nacional y hoy comprobamos, esa escuela estuvo presente en el movimiento con un proyecto que están haciendo los chicos con sus profesores y hoy fuimos a visitarlo porque nos gusta y hacemos esto siempre que vamos a un distrito, visitar los lugares de trabajo lo que son las escuelas, ver a los profesores, ver los problemas que hay en las escuelas y ver cómo los solucionamos colectivamente, el sindicato es nuestra meta tiene que estar debatiendo y lo hace en cada lugar de trabajo y las soluciones a los problemas que se van detectando se pueden pensar, se deben pensar entre todos y el sindicato ahí poder, las dificultades que hay para el trabajo y también los logros poder ayudar a presentarlos como demandas el sindicato no está ajeno, no está fuera de los lugares de trabajo está dentro de los lugares de trabajo y eso es lo que venimos haciendo nosotros venimos desde el día miércoles recorriendo distintos lugares de la segunda sección electoral y esta es nuestra meta, debatir, discutir, pensar entre todos estrategias y estos debates y estas estrategias son las que alimentaron ese congreso que se hizo ¿acá qué día fue? El 3 El 3, donde fue muy nutrido y donde va a seguir, se va a seguir pensando qué escuela tenemos ese congreso fue un hito en toda la provincia pero hay que seguirlo trabajando, charlando, debatiendo para entre todos decir qué escuela queremos y qué condiciones de trabajo y qué luchas tenemos que seguir dando para que las condiciones estén para una mejor escuela para todos, para nuestros chicos, pero también para los docentes Bueno, Marta, a ver Sí, agregar algo que me parece que es importantísimo nosotros como trabajadores de la educación tenemos uno de los logros que es un punto de inflexión en nuestra historia como sindicato que son las paritarias y estas recorridas ayudan muchísimo a conocer no sólo las problemáticas de los compañeros sino también de las instituciones donde ellos desarrollan su trabajo así que conocerlas, estar dentro de las escuelas, charlar con los alumnos charlar con los profes, hace que esas agendas paritarias de condiciones laborales que año a año se presentan en la paritaria sea realmente una construcción colectiva no sólo con las seccionales que trabajan día a día en sus comunidades educativas sino también con la presencia de quienes de pronto después tenemos que ir a dar esa discusión y esas discusiones se dan seriamente con una agenda seria si hacemos esto, recorrer las escuelas, charlar con los compañeros y también, por qué no, con los alumnos y los papás en este caso solamente hemos ido a recorrerlas a esa escuela pero ese otro trabajo comunitario con la comunidad educativa es el trabajo que cotidianamente hacen los compañeros en cada seccional que no, con los alumnos en las escuelas